y que onda gamers como estan? yo soy Virox teniamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 bienvenidos al canal, espero que se la esten pasando chido el dia de hoy y si, vamos a ver con el Deron sin casco ya que lamentablemente en los Gears packs no nos fue tan bien no obtuvimos el Deron salvaje que es el mas que queriamos para y traerles el gameplay y pues no nos queda otra que compartirles aunque sea este gameplay este, pues de este Deron que fue el unico que nos salio ya como pudien ver en el gameplay del Deron salvaje de Gears 3 pues ya se los pude haber checado pero ahora este, aqui en Gears of War 4 pues nada mas puedo traer este gameplay de este Deron que pues para mi no es mucho de mi grado ya que no tiene muchos cambios mas que el puro casco es un poco que cambia, osea pero pues no hay, es un buen pretexto para pues ir trayendo los Gears en el canal bueno vamos a ver como nos va igual en los skins no tuvimos mucha suerte en traer los tres principales y que le puse uno mas o menos adaptable al personaje y pues vamos a a ganar la partida voy por las frags voy por las frags perfecto a ver si me llevo uno que sea bien me lleve uno creo que me van a llegar por la espalda ya te marque uno abajo bro jajaja si me lo lleve no a mi no me vas a hacer esa pedo a mi no mierda wey el otro wey ya eran dos bueno mínimo lleve a uno vamos bien vamos en primer lugar vamos por abajo y guarda este lado por las granadas a ver si nos topamos a alguien aqui y si van las granadas uff ee uno menos uf uf Ah, chinga, falta uno ¿Dónde está el último? Se fue por las granadas, está en fragmentación Ah, es que buena esquivación dice ahí, eh Esquivación, buena evasión, mejor dicho ¿Dónde está el último? ¿No está por acá? ¿Cómo está acá? Ya se lo chingo, Raider Bueno, muy buena partida Bueno, primero vamos en la primera ronda Vamos ahora a complementar ganando la segunda ronda Como debe ser Y vamos en primer lugar Que es excelente, vamos muy bien No esperaba un buen gameplay de este personaje Pero vaya que Que se está poniendo algo muy bueno esta partida Así ahora solo del sniper Vamos a probar suerte A ver qué podemos hacer Sí, son las granadas Uy, no Verga, no le hice nada No, mierda Se llevó a dos el pendejo Mierda Oye, nos están haciendo pedazos Vamos, chavos Vamos, vamos, vamos Hay que remontar esto No nos podemos caer así Ay, no mames ¿Qué pedo? Ya están todos aquí Invadiendo por granadas Caminos de respawns Puta Más uno Voy a caerles por granadas Espero que no los hayan visto No nos llevamos a ni uno Qué verga No mames, cabrón Dale No mames, cabrón No puede ser posible Última vida No puede ser Me está yendo muy mal En esta ronda También que habíamos comenzado Y ¿Dónde, perra? Vamos, brother No, güey Ya lleva uno Voy a empezar con sus pendejadas Ah, no, bueno Ya, ya, ya está Empate Puta A ver si en esta segunda La recuperamos Están poniendo ya pesados Pensé que iba a ser sencillo Ganar la segunda ronda Y ya no Se están defendiendo Ahora sí Pero vamos a A remontar esto No podemos quedarnos así Vamos a ir directo A las granadas No mames, verga No mames, por atrás No lo vi Tenemos arco En el equipo Vamos, bro Chíngatelo Muy buena Vamos empatados Ahí se agarró en el sniper Vamos, brother Es el sniper Es el sniper Es el sniper Qué chingada madre Es el sniper, güey No, güey Le chingaron por acá Qué chingada madre Qué chingada madre Buena, 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 buena Sí me la pegó Sí me la pegó, güey Ay, mierda Por una Por un kill Vamos ganando No lo puedo creer, güey Tenía la ventaja Y aún así me dio en la madre Este, güey Vamos, güey Vamos, vamos No Qué pedo con este, güey Qué huevos Nos viene a buscar hasta nuestro resto Y aún así nos da en la madre, güey Este, güey, está chingándose a todos Qué verga Más de perra Mames, nos quedamos una última vida Verga, güey No No me arriesgar ahora sí No pienso arriesgarme Verga Ese güey me está apuntando con el sniper Uf 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 No sé qué por la espalda No mames, güey Soy el último Hijo de su pinche, man Ni pide Ni pide Ya no pude ser más Che partida No mames Se aferraron y nos dieron vuelta Bueno Ese es el video por el día de hoy Chavos Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden darme su like Comentarme Qué tal les pareció la partida Y si tuvieron suerte en los packs A verlo de obtener El Eron salvaje Obviamente igual Si eres nuevo en el canal Suscribirte Y activar la campanita Para que estés atento A mis próximos videos Bueno yo soy Bio Rockstar Y nos vemos en live Bye Cassandra ¿Qué es así? Gracias por ver el video.